Permítanme, por favor, compartir con todos ustedes una noticia en esta situación absolutamente caótica de España. Con España en el precipicio va el ministro cuerpo y dice el tío que quiere un Falcon nuevo para Sánchez. Oigan, que no es cómodo, que el respaldo no se echa para atrás. Esto, esto es una tomadura de pelo, ¿verdad? Yo tengo la solución. Yo también tirarle del Falcon. Que vayan en business en una línea regular. Así de claro. Pero ¿cómo se puede tener esta caladura? O lo que yo he comentado con Don Juan y Don Juan conmigo. Es decir, si hay que cambiar los Falcon porque son viejos, se cambian porque es la seguridad de nuestros gobernantes. Pero decir semejante estupidez, no lo entiendo. Ese cuerpo de hombre cómo se ha quedado. Que no es cómodo, dice. Lo que no es cómodo es vivir en España en estos momentos. Es el tiempo que no viaja en una línea regular, ¿no? Claro. El yerno de Sauna Sadam, ¿no? Exacto. Porque es que, claro, o sea, hay una cosa que se llama en medicina el síndrome de la clase turista. Y es que cuando estás estabulado más de dos horas, pues puedes hacer flevitis y trombosis, ¿no? Correcto. Precisamente porque vas estabulado. Entonces, ¿qué pasa? Que el chularca de la Moncloa tiene que ir espatarrado, ¿no? Voy a decir una cosa que, bueno. ¿Cómo te gustan los Falcon? Dice a mí con muchas putas, ¿no? Pues este tío necesita mucha reclinación, mucho bueno wiki. No sé cuánto, lo he leído, ¿eh? No sé cuánto cuesta el cubierto en el Falcon, o sea, cada vez que alguien come allí. O sea, porque eso, claro, es un catering externo, pero una barbaridad, ¿no? Prácticamente te sale más barato cenar en Zalacaín.